Música Quisiera saber si tú piensas en mí como yo Si me extrañas y no puedes vivir pensando en mí como yo Si has pintado en el cielo mi nombre con miles de estrellas Si has risado para que a tu lado nuevamente vuelva Quiero saber si tú me extrañas, si te hacen falta mis palabras Si cada noche se ha tornado fría, si estás muriendo por volver mi vida Quiero saber si tú me extrañas, si hay un vacío en tu alma Si no has dejado de sentirte mía, si en cada paso buscas mis caricias Quiero saberlo porque siento que me haces mucha falta Música Si has pintado en el cielo mi nombre con miles de estrellas Si has risado para que a tu lado nuevamente vuelva Quiero saber si tú me extrañas, si te hacen falta mis palabras Si cada noche se ha tornado fría, si estás muriendo por volver mi vida Quiero saber si tú me extrañas, si hay un vacío en tu alma Si no has dejado de sentirte mía, si en cada paso buscas mis caricias Quiero saberlo porque siento que me haces mucha falta Quiero saber si tú me extrañas, si te hacen falta mis palabras Quiero saber si tú me extrañas, si te hacen falta mis palabras Si cada noche se ha tornado fría, si estás muriendo por volver mi vida Quiero saber si tú me extrañas, si hay un vacío en tu alma Si no has dejado de sentirte mía, si en cada paso buscas mis caricias Quiero saber si tú me extrañas, quiero saberlo porque siento que me haces mucha falta Gracias por ver el video